Una producción más En Valle de Chalco La Fuerza Borracha Chivo Chichichichichichichichichichivo Siempre pensé que el tiempo era el remedio para poder curar el dolor Pero el tiempo no curó el mal de amor Siempre traté de hacer las cosas bien, aunque sabes todo me salió mal Yo sé, te lastimé y te fallé Te llamé porque muero Te fallé y lo siento Yo más no puedo Sin tocarte, besarte, estoy muriendo No, ya no quiero Ya sin ti yo me muero Lo que deseo Es que vuelvas a casa Porque me faltas tú Siempre pensé que la vida sería muy fácil Aunque me faltaras tú Pero hoy sé que fue un error decirte adiós Siempre traté de hacer las cosas bien, aunque sabes todo me salió mal Y hoy sé, te lastimé y te fallé Te llamé porque muero Te fallé y lo siento Yo más no puedo Sin tocarte, besarte, estoy muriendo No, ya no quiero Ya sin ti yo me muero Lo que deseo Es que vuelvas a casa Porque me faltas tú Me faltas tú Escucha muy bien mis palabras Y no cueldes esta llamada, mi amor Déjame demostrarte lo que siento por ti Dame solo una señal de que sí Y te llamé porque muero Te fallé y lo siento Te fallé y lo siento Yo más no puedo Sin tocarte, besarte, estoy moreno No, ya no quiero Ya sin ti yo me muero Lo que deseo Es que vuelvas a casa Porque me muero Los locos Rock and roll A l Lo que deseo Gracias.